Cuando este chico compró un hurón, no sabía que lo estaba separando de su novia. Y lo que pasa después es increíble. Cuando llegan a casa, el hurón evita al hombre y no come nada durante días. Está deprimido y sale escondido llorando. El hombre no entiende de qué se trata y prueba por todos los medios de consolar al animal. Pero nada. Por lo que decide llamar a la tienda de mascotas. Y le revelan que el hurón tenía novia. El hombre sabe qué hacer. Y rápidamente va a la tienda, donde compra a su amiga también. Una vez en casa, el hurón se volvió loco de alegría. Finalmente estaban juntos otra vez. Y después de unos meses, hasta tuvieron cachorritos. Adorables.